Recuerdo que cuando era niño había dos largas jardineras en la parte de enfrente de la casa de mis papás. No sé si hubo alguna vez plantas en ellas. Un día me di cuenta de que hacía mucho que sólo estaban llenas de tierra y decidí aprovecharlas. Empecé sembrando las papas que quedaban rezagadas en el refrigerador a las que eventualmente les brotaban unas pequeñas ramitas. No sabía nada de jardinería, pero mi intuición me decía que si las sembraba, crecerían. Sembré varias a lo largo de las jardineras. Por unas semanas me ocupé de que no les faltara agua y pronto las primeras hojas empezaron a brotar. Seguí cuidándolas todos los días. Las regaba y les quitaba los caracoles que a veces llegaban a comerse las jugosas hojas. Los matorrales crecieron muy hermosos y en muy pocos meses estaba listo para cosechar. De cada una de las papas que había sembrado nacieron muchísimas más. La siguiente siembra fue de ajos y cebollas. Tomé del refrigerador los que tenían un rabito verde e hice lo mismo que con las papas y ¡sorpresa! No pasó mucho tiempo para que las jardineras se llenaran de brotes de estas plantas. De repente, mientras estaba cuidando mis verduras, tomé conciencia de que en realidad todo el jardín de casa de mis padres estaba muy descuidado. Teníamos varios arbustos y unos rosales y un bambú en muy malas condiciones y también muchas jardineras vacías. Decidí hacerme cargo. Yo era muy pequeño y no tenía nada de dinero para comprar plantas, así que se me ocurrió consultar con un jardinero que trabajaba para algunos de mis vecinos. Ahora me doy cuenta de que fue mi primer coach. Me fue dando ideas y guía para que sin dinero pudiera crear un bonito jardín. Con el paso de los años, he conservado el gusto por las plantas y en cada casa en la que he vivido he sembrado y cuidado algunas de ellas. Varias me han acompañado de mudanza en mudanza, como el laurel de la India que vive en una maceta de barro en la entrada de nuestra cochera. Los sembré hace unos 4 años. Era apenas una varita con unas poquitas hojas. Poco a poco su tronco fue engrosando y su pequeña fronda se fue poniendo muy hermosa. Hace unos meses noté que solo tenía unas pocas hojas marchitas. Miré hacia el suelo y ahí estaban todas las demás. Toqué sus ramas y las puntas estaban muertas. Me sorprendí y me dio mucha tristeza darme cuenta que se estaba muriendo. Con mi uña le rasqué en el tronco principal para saber si aún estaba vivo. Y sí, todavía lo estaba. Miré la tierra de la maceta y estaba totalmente seca. Ahí fue cuando ¡pum! caí en la cuenta. Dejé de poner la atención. Me olvidé de regarlo. No supe en qué momento pasó. Yo llevaba años cuidándolo diligentemente y él creciendo y poniéndose cada día más hermoso. Y en cuanto a mi detención lo abandonó, empezó a morir. Me llevó varios meses salvarlo y hoy de nuevo está lleno de hermosas hojas. Algunas de sus puntas murieron y hubo que cortarlas, pero nuevas ramas están creciendo y cada día se pone más bonito. Esta experiencia me dejó varios aprendizajes. El primero es que en la vida tú no obtienes lo que quieres, sino sólo aquello en lo que pones atención y trabajas con consistencia para que florezca. Para tener un jardín bonito no es suficiente con quererlo. Le tienes que poner tu atención. El segundo, que cuando le quitas tu atención a algo, se muere, como le estaba pasando a mi querido Laurel de la India. Seguramente hay muchas cosas en tu vida que te gustaría que florecieran y que se mantuvieran hermosas. Tal vez tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu salud o tu negocio. La pregunta es, ¿les estás poniendo atención y estás haciendo lo necesario para que florezcan? Si no lo estás haciendo, seguramente un día vas a encontrar todas las hojas tiradas en el suelo y las ramitas muertas. Soy Miguel Gómez y esto es Keep Growing, el espacio que hemos creado para mantenernos creciendo juntos todos los días. Nos vemos pronto. Gracias.